Hola, muy buenas a todos, aquí tenemos un nuevo vídeo en el canal, un vídeo, bueno, un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados en un canal de videojuegos, un poquito hablando de lo que está sucediendo de forma mundial y también, bueno, un vídeo para comentaros por qué no he sacado contenido. Pero antes de nada, preguntaros cómo estáis con toda la que está cayendo con el coronavirus, me gustaría preguntaros pues cómo están vuestras familias, cómo estáis vosotros personalmente, cómo estáis pasando y todo lo demás, porque realmente yo sé que hay gente que lo está pasando muy mal y desde aquí me gustaría mandaros toda la fuerza del mundo, lo he dicho también en redes sociales, pero me gustaría, o sea, yo quería sacar un vídeo comentándolo. Y bueno, personalmente aquí en España lo hemos pasado bastante peleagudo, de hecho al principio las medidas fueron quedarse todo el mundo en casa solo para poder comprar en colas interminables en los supermercados y bueno, para sacar la basura y para sacar un poquito, bueno, las mascotas a la calle y poco más, todo el mundo cerrado. Y ahora vemos que estamos viendo un poquito la luz, sin haber pasado por una sanidad totalmente saturadísima de gente, muchos desgraciadamente nos han dejado por el camino y bueno, yo espero que poquito a poquito la cosa vaya saliendo, pero tened en cuenta también que lógicamente tendremos un desastre económico que bueno, que ya se está empezando a ver, porque claro, o sea, se ha paralizado todo y esto de alguna manera pues en la sociedad en que vivimos es muy triste, pero no va bien para nada. Entonces, bueno, dejando todo esto aparte, porque este no es el canal ni el lugar adecuado para hablar de ello, porque no he sacado vídeos últimamente, básicamente, primero de todo porque he estado un poquito pensativo, un poquito meditativo, centrándome mucho pues en la familia, en la pareja, en los amigos y un poco estar pues de forma distendida, un poquito relajada, ¿vale? También he tenido muchísimo trabajo, tened en cuenta que trabajando de forma telemática, que ahora se ha puesto muy de moda la palabra, de forma online, como conocemos todos, se ha disparado el trabajo de forma exponencial, porque como todo el mundo se tenía que quedar en casa, pues las horas se han disparado y bueno, un montón de problemas, un montón de cosas y también, hay que decirlo, también he estado un poquito desanimado en algunos aspectos, porque claro, a veces el estar acelerado y estar haciendo cosas y tal todo el día, bueno, no piensas en otras cosas, pero claro, cuando tienes que pararte un momentito y empezar a pensar, la verdad es que, bueno, te viene un poquito el bajón, pero la vida tiene que continuar y poquito a poquito ya me voy animando y las cosas pues un poco se van también, bueno, avanzando de alguna manera, entonces realmente he hecho en falta sacar contenido, os he hecho en falta vosotros, he hecho en falta vuestros comentarios, he hecho en falta leeros, el saber cómo estáis y por este motivo, básicamente he decidido volver y dar un poco de caña que ya toca, macho, y bueno, de alguna manera, pues era este el comentario que os quería decir, o sea, el vídeo este, básicamente viene a decir que volvemos ya, me gustaría preguntaros también el tipo de contenido que os gustaría que sacase, más que juegos en particular, me gustaría que sacase, pues mira, me gustan los juegos de aventuras, me gustan los juegos de tiro, me gustan los juegos de miedo, me gustan los MOBAs, me gusta este tipo de contenido, ¿vale? y a partir de ahí pues ya buscaremos juegos, buscaremos cosas y tal, porque hay contenido y me gustaría renovar, hay cositas que tengo que cambiar y hay cositas que tengo que mejorar, como todo, entonces, bueno, comentaros todo esto así de forma rápida, comentaros que volvemos ya esta semana y en serio, os mando toda la fuerza del mundo a todos vosotros, gracias por estar por aquí, gracias por vuestra paciencia, ya sabéis que realmente yo quiero sacar contenido, lo que pasa es que las circunstancias han ido por este lado y así como puede que, bueno, haya gente que pueda sacar contenido continuamente y haciendo bromas y tal, pues yo me he retraído un poquito más, pero bueno, lo solucionaremos y aquí continuaremos con todas las risas del mundo y todo lo demás y ya más adelante iremos viendo y ya os iré dando más noticias y más cositas que van a ir viniendo por aquí. Pues nada, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar por aquí, otra vez os mando toda la fuerza del mundo, un fuerte abrazo y por supuestísimo nos vemos en el siguiente vídeo que espero que sea dentro de muy poco. ¡Hasta luego! ¡Gracias!